hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de argentina versus colombia estamos hablando de la semifinal de la copa américa 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centro américa que va a comenzar a las 19 horas para méxico panamá 20 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 21 horas argentina 22 horas en españa 24 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de argentina versus colombia para colombia por gol tv para argentina por sus canales nacionales y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de sky sport o la señal de tigo sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad partido que se va a jugar el día martes 6 de julio del 2021 déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios como sabemos que ya son las semifinales aquí se decide quién va a la final amigos más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la copa américa 2021 bueno está la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo x y x x x x ¡Suscríbete!